Con el patrocinio de Hotel e Internet Millenium.com, servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro, servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua y todo lo relacionado con papelería, Hotel e Internet Millenium.com Taxistas se presentaron en plenaria del Consejo Municipal Policía de Puerto Salgar realizó torneo relámpago con jóvenes del municipio Varios daños dejó accidente de tránsito en el barrio Las Ferias Empresa de servicio público entregó comedor ecológico en Buenavista Bachilleres culminan su servicio militar en la base aérea Parenquero Policía encauta más de 16.000 dosis de estupefacientes encaletados en vías de caldas Protección Social entregó 47 mejoramientos de vivienda en caldas Esta y otras noticias en la presente emisión informativa La feina de la ciudad 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 de la